Ay, esa cumbia sí me gusta a mí, ay, esa cumbia sí me gusta a mí, porque tiene movimiento que, porque tiene movimiento que, se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá. Oye cómo suenan los tapores, a ritmo que suenan los timbares, oye cómo suenan los tapores, a ti son alegres mis amores, que suenen esos cueros, muchachitos. Muy bien, muchachito, muy bien. Muchachito muy bien, muy bien, muchachito muy bien Hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí Por el que tiene movimiento que, por el que tiene movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá, para acá Oye como suenan los tambores, al ritmo que suenan los timbales Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores Muévete chiquita Muy bien, muchachitos muy bien, muy bien, muchachitos muy bien Hay esta cumbia si me gusta a mí, hay esta cumbia si me gusta a mí Por el que tiene movimiento que, por el que tiene movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá, para acá Oye como suenan los tambores, al ritmo que suenan los timbales Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores Quiero un pollo Muy bien, muchachitos muy bien 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 Muy bien, muchachitos muy bien